Vamos a ver en este momento que es un logaritmo, para entender que es un logaritmo, lo primero que tenemos que recordar o entender es el concepto de potenciación, vamos a trabajar con este ejemplo, 2 elevado a la 3 es igual a 2 por 2, 4 por 2, 8, a esto operación se le conoce como potenciación, esto mismo lo podemos escribir de esta manera y decir que la raíz cúbica de 8 es igual a 2, acá o esta operación recibe entonces el nombre de radicación y hay una tercera operación para decir eso mismo que es la logaritmación, entonces entonces decimos logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3, acá entonces recibe el nombre de logaritmación, como nos podemos dar cuenta en este triángulo son tres cosas diferentes para decir lo mismo, es decir, en cualquiera de estas operaciones o expresiones tiene el mismo significado, solamente es una forma diferente de decirlo y podemos ir de cualquiera a cualquiera, es decir, podemos convertir un logaritmo en potencia, un logaritmo en raíz o en cualquier sentido que lo podamos observar vamos a tener en cuenta entonces que decir 2 a la 3 es igual a 8 es lo mismo o es equivalente a decir logaritmo base 2 de 8 igual a 3, cuando me preguntan logaritmo base 2 de 8 lo que me están preguntando es a qué número se debe elevar el 2 para que el resultado sea 8, es decir, nos están nos están preguntando el exponente de la potenciación, de esa manera podemos escribir 5 elevado al cuadrado es igual a 25 ¿Cómo escribimos esto en forma de logaritmo? simplemente nos guiamos con el ejemplo de arriba y diríamos entonces, logaritmo base, sería la misma base de la potenciación logaritmo en base 5, ¿de quién? de 25 es igual a 2, siempre va a quedar de esta manera el exponente en la potenciación vendría a ser el logaritmo del resultado la base de la potenciación vendría a ser la base del logaritmo y estos dos entonces también coinciden de esa forma entonces podemos convertir en cualquier sentido o podemos hallar cualquier resultado por ejemplo, logaritmo base 4 de 64 ¿cuánto es el resultado? entonces vamos a mirar a qué número debo elevar el número 4 para que su resultado sea 64 entonces vamos a mirar 4 por 4, el resultado es 16 y si ese 16 lo volvemos a multiplicar por 4, el resultado es 64 entonces decimos que logaritmo base 4 de 64 es igual a 3 y esta expresión escrita en forma de potenciación sería sencillamente decir que 4 elevado a la 3 es igual a 64